bueno bienvenidos a un tutorial de la edición 902 yo soy luis carlos brito y hoy vamos a continuar con la creación de efectos digitales recordemos que la vez pasada creamos un rasengan de la serie naruto y hoy vamos a crear una bola de fuego de ninguna serie solamente vamos a crear una bola de fuego para ver cómo la podemos manipular en efectos digitales según los vídeos que ya vimos en el primer vídeo valía la redundancia por favor así que vamos a ir a control y para seleccionar un fondo una imagen de trazado y vamos a escoger yo tengo aquí dos y uno repetido por cierto dos fondos tres fondos de como bolas de fuego me gusta esto así que vamos a abrir este de acá y tengo aquí mi bola de fuego vamos a tratar de crear algo similar bien las descarga de internet solamente busque bola de fuego y la descargue así que vamos a darle doble clic a nuestra capa y vamos a nombrar la bola de fuego bola fuego solamente vamos a dar enter y tenemos el ok ahora lo que vamos a hacer es control shift p para abrir las propiedades de nuestra capa de nuestro proyecto y vamos a seleccionar un fondo negro solamente para ver mientras cómo se renderiza nuestro proyecto vamos a dejar todo lo demás y vamos a dar ok vamos a hacer un render rápido para ver y si tenemos eso en negro ahora vamos a a empezar a dibujar así que vamos a crear nuestra bola de fuego primero lo primero que hacer tenemos que hacer es crear nuestra parte central así que vamos a crear nuestra parte central de la siguiente manera recuerden yo estoy improvisando en este vídeo no sé qué estamos haciendo cree que te curvatura y vamos a dar control render para ver tengo algo soft edge bastante extraño no sé por qué lo tengo así cómodo supongo que es para el anterior vídeo tutorial vamos a quitarle la transparencia el ok y vamos a quitar el efecto vamos a darle plane ok tenemos lo normal lo que vamos a hacer es crear un efecto vamos a darle ingrediente y vamos a hacer algo así como de rojo oscuro hasta tal vez naranja no mucho no sé ustedes verán cómo hacen su efecto yo hago el mío de la manera en que me parece tal vez así sea lo correcto vamos a dar ok p para poder colorear y vamos a colorear vamos a dar r para ver y vamos a control r para ver cómo está bien cómo se ve nuestra nuestro efecto vamos a agrandar de pronto este un poco más con demasiado tal vez un poco menos yo creo que hay y vamos a utilizar advanced para aumentar para añadir otro efecto vamos a añadir el soft edge y vamos a poner una curvatura de tal vez 90 una curvatura perdón un integrado de tal vez 90 vamos a volver a colorear esto y vamos a ver a no me gusta para nada vamos a disminuir esto a 10 15 20 por ahí creo que será suficiente correcto me gusta ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear las figuritas que acá podemos hacerla de la misma manera que quedamos el racing gano podemos simplemente para que no se súper coloree control c para copiar control b para pegar trasladamos esto fuera vamos a quitarle el gradient vamos a seleccionar con john y vamos a color blanco vamos a disminuir la velocidad a 10 y el cursor de la línea a 2 a ver correcto si aumentamos esto a 50 puede que sea mayor no de pronto apunto 2 y el cursor de la línea a 1 tal vez no 2 y punto 1 me parece que es lo correcto ya tenemos esto coloreado tal y como lo queríamos lo vamos a trasladar nuevamente donde queríamos con control presionado y seleccionando las flechitas podemos trasladarlo por píxeles si con control presionado estoy presionando las flechas del teclado ahora ok vamos a darle un render no me gusta para nada vamos a quitarle el soft edge vamos a darle el plane vamos a crear un Vamos a ver que tal se ve, no me gusta para nada, así que vamos a disminuir de pronto la transparencia, vamos a dejarla en 128, ctrl-r tampoco me gusta ni un poco, no la verdad no me gusta. Vamos a crank engine, de pronto vamos a disminuir la densidad a 0.15, vamos a aumentar la linea a 3, vamos a disminuir la linea a 1.5, no se lo deja, no lo deja, bueno entonces a 1, vamos a ver ok, vamos a ver que tal se ve, no se ve absolutamente nada. La linea a 2, ok, render, bueno a mi la verdad no me gusta, depende de ustedes si les gusta o no, vamos a escoger otro color, vamos a darle transparencia, vamos a ver, depende de ustedes, ahí se ve un poco mejor, vamos a darle un color más oscuro, naranjado, con menos transparencia, de pronto se ve mejor. No me gusta, no me gusta, aumentemos la transparencia un poco, ok, y ctrl-r se ve mejor, bien, me gusta hasta ahí, revisemos nuestra imagen a ver que tal se ve, esta es la vez pasada, vez pasada, vez pasada, ok, se ve bastante interesante, parece que el fuego lo tenemos arriba y vamos de grado hacia abajo, así que vamos nuevamente a colorear el resto, entonces vamos a ir hasta acá, vamos a seleccionar esto, vamos a poner el centro de esto hacia acá, y así vamos a hacerlo, bueno parece que sí, vamos a disminuir esto un poco, un poco acá, ctrl-render, disminuyamos esto un poco, vamos a ir al color que teníamos, y creo que voy a aumentar esto a un rojo un poco más intenso, tal vez, y esto de pronto a un naranja oscuro, no, no me gusta, amarillo más, aquí, ok, ok, vamos a darle render a ver que tal, no, vamos a colorearlo primero, vamos a darle, se ve un poco mejor, ahora sí vamos a trasladar esto, recuerden con shift presionado, recuerden con shift presionado, para que se trasladen solo horizontalmente, luego presiono ctrl-y con las flechitas lo voy a mover, bien, correcto, ctrl-R, no se ve tan mal la verdad, abuguen por mí y crean que esto está en lo correcto, tal y como lo necesitamos, de pronto, pausemos y yo veo que tal me gusta, listo, gracias. Bueno, continuemos con este tutorial, tuve un percance, así que vamos a continuar, vamos a quitar advanced, y vamos a empezar a crear las estelas, que es lo primero que está, vamos a volver aquí a nuestros apoyos, vamos a abrir eso, y lo primero que está son estelas rojas, según parece, un rojo o naranja, vamos a escoger un naranja, así que lo que vamos a hacer es ir a nuestro programa, anime studio, y vamos a crear una nueva capa, vamos a, de vector, y la vamos a llamar, estela naranja, o como quieran llamar, y vamos a escoger un color naranja, vamos a darle un poco más de 130, puede ser, está bien, y vamos a crearlo, podemos crearlo a partir del lápiz, no tengo ningún problema, como quieran crearlo, son ustedes los que están creando su figura, vamos a ver que tal se ve, recordemos que teníamos seleccionado el cráneo, vamos a quitarlo, vamos a poner soft edge, y vamos a poner esto al máximo, 256, ah, y vamos a quitarle curvatura, vamos a ver que tal se ve, bastante interesante, incluso podemos bajarle el soft edge, vamos a poner 150, tal vez que funcione, control r, ah, bastante interesante, vamos a ponerle estela de fuego detrás de la bola de fuego, control r, y hacer un render, se ve, ah, no demasiado bien, pero ya coge un tinte interesante, vamos a darle, a darle al file, save us, y vamos a guardar, eh, ok, no la habíamos guardado, vamos a darle un nombre, y vamos a ponerle bola de fuego, bola de fuego, bien, continuando, eh, ¿qué más nos hace falta? nos hace falta varias cosas, como por ejemplo, eh, la segunda estela de fuego, que va a ser un amarillo, mmm, es que el amarillo tiene varias, varias cosas complejas, vamos a hacer otra, otra capa roja, bien, así que vamos a ir a nivel estudio, y vamos a poner otro vector, oh, perdón, vamos a poner otro vector, que se va a llamar, estela roja, ah, vamos a escoger un color rojo, vamos a quitarle un poco de pronto de transparencia, 100 puede ser suficiente, vamos a, ok, demasiado, 100, solamente 100, y vamos a dar ok, ahora lo que vamos a hacer es otra vez ir con el lápiz, y crear algo más específico para la luz roja, recordemos que tiene que estar por dentro de nuestra estela naranja, pues tiene que estar, no, pero por lo general está así, vamos a disminuir esto, vamos a ver qué tal se ve, me gusta, pero no me gusta, vamos a disminuir el soft edge a un cómodo 40, vamos a ver cómo se ve el render, se ve bastante mejor, vamos a aumentar nuestra estela naranja un poco, para ver qué tal se ve, mmm, va cogiendo interés de a pocos, de a pocos va cogiendo interés, feel safe, y vamos a, ah, estela roja, y la vamos a poner sobre la bola de fuego, a ver qué tal se ve, va cogiendo forma, de a poco, de a poco, pero va cogiendo forma, vamos a ver feel safe again, de nuevo, perdón, eh, y ahora nos hace falta, los toques amarillos, esos son los más complicados, vamos a darlos por aparte, entonces vamos a abrir una nueva capa de Thor, y la vamos a llamar estela amarilla, obviamente esto va a ir por aparte, entonces lo que vamos a hacer es empezar a crear estelas amarillas, esto vamos a darle un poco más de color, lo vamos a poner 180 tal vez, y vamos a empezar a crear tal y como las quieran, yo estoy creando como me da gusto, no sé, obviamente disminuimos curvaturas y vamos a ver qué tal se ve, mmm, volvemos al soft edge, y vamos a darle un cómodo 15, tal vez funciona así, bueno, no muy bien, vamos a darle un cómodo 25, vamos a ver ok, vamos a titular, vamos a ver qué tal se ve, bueno, se ve bastante mejor, vamos a abrir advanced, y vamos a poner gradient, pongamos el amarillo oscuro y un blanco, vamos a poner el amarillo y un blanco, vamos a dejarlo así a ver qué tal empiezan a verse las cosas, bastante mal, si de pronto escudimos el shape, y lo movemos, de pronto se ve mejor, vamos a ver qué tal, no, de pronto, si cambiamos este gradient a radial, y te damos ok, de pronto mover esto se ve mejor, un poco, sí, un poco, un poco, podemos ir jugando con esto, vamos otra vez a nuestra herramienta lápiz, y vamos a continuar haciendo más estela de poquito, sí, ya saben cómo es, vamos haciéndolas, y disminuyendo de las curvaturas, vamos por todos lados, entonces vamos a escoger nuevamente nuestra herramienta lápiz, y vamos a empezar a darle forma a nuestra figura, recuerden que estemos haciendo algo bastante improvisado, o bueno, al menos yo estoy haciendo algo bastante improvisado, espero que a ustedes les esté saliendo bastante bien, de pronto aquí en el grain podemos quitarle a este color blancuzco, y vamos a darle un amarillazo clarito, 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 de pronto así, vamos a darle ok para que cambie un poco la forma, bien, vamos a darle save again, de nuevo vamos a cortar, vamos a escoger el lápiz, y vamos a seguir haciendo estas formas, dentro de nuestra figura, solamente para ver cómo se están viendo, el problema es que estamos creando una bola de fuego de tipo casi realista, ahí vemos la imagen, porque no lo veo muy bien acá, nos hacen falta bastantes cositas, entonces vamos a ir otra vez acá, vamos a empezar a crear, recuerden que estamos creando algo bastante interesante, una bola de fuego lo más realista, que no sea posible aquí con Anime Studio, sí, vamos a ver qué tal creamos las cosas, estoy creando estelas de fuego, recordemos, con el lápiz estoy creando un par de figuras, no demasiadas, solo estoy, escoge lápiz, crea figura, disminuye curvatura, nuevamente, nuevamente, escoge lápiz, escoge lápiz, crea figura de alguna manera, y, cuando se forme figura, disminuye curvatura, control render, y vamos viendo cómo va quedando, aquí ya nos queda, nos toca hacer la parte más interesante, más grande, pues, porque acá ya viene una, estela de fuego más grande, así que eso es lo que estoy haciendo, solo estoy haciendo, rebordes de pintura, de color, perdón, de diseñado, en la figura, yo no estoy haciendo nada más, se formó, se me formó una figura, no importa, vamos a darle control, a ver qué tal se ve, no me gusta, la verdad, a mí no me gusta, pero puede que a ti te guste, así que ya, si te gusta, bueno, felicitaciones, estás consiguiendo lo que deseabas, a mí no me gusta, y bien, aquí tenemos ya más o menos una bola de fuego bastante extraña, voy a seleccionar todo, voy a disminuir curvaturas de todo, y disminuir, disminuir curvaturas y disminuir grosores, me parece que es una bola de fuego convincente, por ahora, pero como no me gusta tanto, lo que vamos a hacer es, me voy a quitar el advance de acá, voy a volver a bola de fuego, el principal, y voy a escoger el color que tenía acá, control R, vamos a ver cómo, oh, caramba, bueno, no se ve tan mal, la verdad, vamos a control Z, control R, tengo el color, no, de nuevo no, control Z, oh, claro, cierto, recuerdo que una está por fuera bien, bien, aquí lo que vamos a hacer es, nuevamente escoger el color de esta, y voy a ir a gradient, opa, no tenía gradient, este no, este, carajo, joder, joder, bien, voy a deseleccionar, escoger el color de esta, voy a ir al gradient, no, el de esta, eso tiene un gradient, ¿por qué no me aparece? bueno, juraría que le había visto un gradient, ok, ahora lo tengo, bien, voy a ir a escoger el gradient, y voy a, disminuir esto, a un color naranja, ¿para qué? para que se mezcle mejor con mi, con mi color, con el color que elegí para, para el fuego, le doy a colorear, y se mezcla mejor, y ahora simplemente voy a ir a seleccionar esto, y lo voy a correr hacia acá, recordemos como era esto, y bueno, ya aparece una bola de fuego más convincente, tiene sus errores, obviamente, tiene sus cosas extrañas, pero ya aparece una bola de fuego más convincente, entonces lo que vamos a hacer ahora, es crear un grupo, y la voy a llamar bola de fuego, bola de fuego, fuego, muy bien, la voy a llevar hasta arriba, voy a clicar en esta tela amarilla, presionar shift, voy a ir a clicar en esta laranja, para que me seleccione las cuatro capas, y las voy a arrastrar hacia arriba, ahora todas están dentro de bola de fuego, ahora la propia bola de fuego, simplemente le voy a bajar el tamaño un poco, voy a dar control u, para quitarle el fondo que teníamos, lo voy a bajar un poco, y ver que tal se ve, me convence de a pocos, en la tela amarilla, lo que voy a hacer es simplemente elegir esto, con control presionado, para el lazo mode, y lo voy a aumentar un poco, disminuir acá, seleccionar esto, trasladar, seleccionar otras cosas, trasladar, y darle toquecitos, un control R, para ver que tal se ve, ahí va cogiendo de a pocos, la forma que queremos, obviamente, podemos darle a guardar, lo último que no hemos hecho, vamos 17 minutos, haciendo una bola de fuego, no lo puedo creer, aquí en esta en la amarilla, lo que podemos hacer es, bastante sencillo, ir a vectors, lo mismo que hicimos con el Rasengan, o algo parecido, esto solo nos lo da Anime Studio, podemos ir a, noisy outlines, noisy fields, animated noise, extra sketchy no, podemos seleccionar en offset, 80, aquí 60, color, grosores, no necesitamos, pero no tenemos, perdón, líneas, entonces vamos a darle ok, y vemos que tal se ve, bueno, no se ve un juego bastante interesante, ok, no se ve perfecto, tal y como lo queríamos, pero se ve interesante, si, y si le damos, entonces va a tener varios renders, porque se va a estar moviendo, es bastante interesante, ahora lo mismo vamos a utilizar, para la ola naranja, la estela naranja, lo diferente, es que vamos a ir a vectors, en la estela naranja, de hecho podemos ponerla encima, de la ola de afu, vamos a ver que tal se ve, me gusta, me gusta mucho más, y en la estela naranja, lo que vamos a hacer, es disminuir a 90, el color, vamos a ver que tal se ve, con el render, mejor, y en la estela, vamos a vectors, nuevamente, noisy, noisy fields, animated noise, y vamos a aumentarla, a un 50, tal vez, un 60, tal vez, que no sea demasiado, ok, y control R, caramba, control R, bueno, lo que vamos a hacer, para algo, para eso, vamos a ir otra vez, al fotograma cero, elegir todo, y vamos a, aumentarlo de tamaño, y vamos a subirlo, porque es más o menos, lo que necesitamos, la bola de fuego grande, no, no necesitamos la chiquita, y la estela amarilla, no, la estela roja, lo mismo, necesitamos que crezca un poco, más bien vertical, vamos a trasladar un poco, no sé, vamos a ver que tal se ve, disminuir un poco, disminuir un poco, y vamos a, nuevamente, estela roja, vectors, noisy, noisy, animated noise, y pueden ir ustedes curioseando, ustedes, les fijan lo que quieran, 50, elegido yo, y vamos a ver, va cogiendo forma de bola de fuego, no tiene la perfección que desearíamos, pero, va cogiendo forma de fuego, ya lo guardamos, y ya tenemos nuestra bola de fuego, para utilizar en nuestro proyecto, recuerden, dentro de nuestra capa grupo, nuestra, nuestras demás capas, ya tenemos, lo que necesitamos, así que, vamos simplemente a guardar esto, y por ahora, se acaba el tutorial de hoy, porque llevamos 20 minutos grabados, el siguiente, vamos a crear el efecto ya, en animación, gracias por ver, ese Luis Carlos Brito, si te gustó, y no te has suscrito, suscríbete a mi canal, que hay muchos nuevos videos, sobre tutoriales de Anime Studio, sobre tutoriales de animación, y efectos digitales, en Anime Studio, gracias por ver, nos vemos en la próxima, chao, chao, ¡Suscríbete a mi canal, ¡Suscríbete al canal!